Bueno, qué alegría encontrarnos una vez más para estar en la presencia del Señor, para alabarlo, para adorarlo, para descansar en sus brazos y entregarle todas nuestras situaciones. La palabra de Dios nos dice que Dios es Adonai, el Shaddai, Yahweh, Mecadesh. Esos son algunos de los nombres de Él y cada nombre expresa parte del carácter de Dios. Dios Adonai significa el Señor y lo podemos leer en Génesis 15 o en Jueces 6.15. El Shaddai significa Dios Todopoderoso, el Fuerte de Jacob y lo podemos encontrar en Génesis 49.24 o en el Salmo 132. Y Yahweh, Mecadesh, tiene un significado hermoso. Es el Señor que santifica, es el Señor que hace santo y lo podemos encontrar en Levítico 28 o en Ezequiel 37.28. Dios puede limpiar a su pueblo, Dios puede restaurar a su pueblo, Dios tiene el poder de hacer una obra hermosa en cada uno de nosotros. Así que abre tus manos, cierra tus ojos y vamos a entrar en nuestra presencia de Él en esta noche. En este momento dile Señor, Tú eres mi Dios, mi Señor, el Dios Todopoderoso. Dile, hoy vengo confiadamente ante Ti. Dios, mi Señor, el Dios Todopoderoso. De los cielos, creador de la tierra y el mar, Dios de los cielos, adoraré tu nombre por siempre, Rey. Dios de los cielos, creador de la tierra y el mar, Dios de los cielos, adoraré tu nombre por siempre, Rey. Adonai, El Shaddai, Yahweh Mecadés. Mi Señor, Dios todopoderoso, santificador. Adonai, El Shaddai, Yahweh Mecadés. Mi Señor, Dios todopoderoso, santificador. Dios de los cielos, creador de la tierra y el mar. Dios de los cielos, adoraré tu nombre por siempre, Rey. Adonai, El Shaddai, Yahweh Mecadés. Mi Señor, Dios todopoderoso, santificador. Adonai, El Shaddai, Yahweh Mecadés. Mi Señor, Dios todopoderoso, santificador. Adonai, El Shaddai, Yahweh Mecadés. 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 Mi Señor, Dios todopoderoso, santificador. Santificador, santificador. Santificador, santifícame, Señor. Oh Dios fuerte de Jacob, Dios fiel, Dios soberano. Mi Señor, mi Dios y mi Rey. Santificador, santificador. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Dios de Israel, tú eres el Señor. Levanta tu voz y dile. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. 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 Señor, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Señor, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Con los ángeles del cielo. Tú eres santo. 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 hablará Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Dios de poder Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Dios de poder Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Dios de poder Dios de poder Adonai El Shaddai Él Dios de poder poderoso Dios de poder Dios de poder Él Gloria a ti Gloria a ti Dios de poder Dios de poder Dios de bondad Dios de justicia Dios al que adora los ángeles hoy adoramos Odoramos con los ángeles Dándote gloria Señor tecnología a ti Ed Poch Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Dios de poder. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Dios de poder. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Dios de poder. Gloria a ti, 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 Dios de poder. Gloria a ti, 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 gloria a ti Gracias por ver el video